Dice, ¡para ti, peruano! Rico Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente de río y la laverga Déjame que te cuente el ibécil Ahora que hago a un perfume recuerdo Ahora que once meses en un sueño Del viejo puente de río y la laverga Hazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso miraba Aroma de mixtura que en el pelo llegaba Del puente a la alameda Menudo bien la lleva Por la piedra que se estremece Arribó en su cadera Recodía la risa de la risa de río Y al viento la danzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente el ibécil Ay, déjame que te diga Morena mi pensamiento A ver si así despierta del sueño Del sueño que entretiene Morena tu pensamiento Aspirada de la lisura Queda la flor de canela Adornada con asmines matizando su hermosura Alfombera de nuevo el puente Que en cada la nana me da Del río acompañará su paso Por la vereda morena Con mi canto, mi canto, mi canto Déjame que te cante el ibécil Y que te cante morena Y que te diga, que te diga La gloria mujer tan bella Trigueña Déjame que te cante el ibécil Que te cante, mira mi historia Óyeme en Perú Eres la más hermosa Que te cante el ibécil Que te diga, que te diga Que te cante Oye, que te cante tu historia Líbé en Perú Déjame que te cante el ibécil Y como quiera, mira Perú Un beso para ti, peruana Para que escuche mi hija Para que escuche mi hija Ay, ay, ay Para que escuche mi hija Para que escuche mi canto Que te cante el ibécil Que te cante, que te diga La gloria mujer tan bella Que te cante el ibécil Que te diga, que te diga Que te diga, que te diga Que te cante el ibécil Así la vida en Chabuca Y los canto yo en César No te quiera Y que te cante, que te cante Que te cante el ibécil Y que te cante el ibécil Y que te cante el ibécil Uy Y que te cante el ibécil E dice Uy Perú, perú Chimpu Callao Chimpu Callao Ximpu Callao Que Viva Perú Chimpu Allá yo me quedaré, y mira yo goce, con una linda alimeña, que me ponga a bailar como es, a mis chalagos queridos, lo que le gusta es la salsa, a la rica Vicky, que no se me quede lo de Rima, por ella por Lince, chimpú, 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 chimpú. Allá yo me doy mi caucao, y mi ceviche sabroso, con una chicha morada, óyeme da mi caucao, y yo quiero mira que rico, y que se sienta mi salsa, chimpú, 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 moña, chimpú. ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 A la ponte, 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 toro mata y toro mata ahí, a la ponte, ponte, ese toro no es de aquí, a la ponte, ponte, y nos trajen de Mayarí, a la ponte, ponte. Ay, gracias. Se va o se queda.